Todo lo que hago es una ventana de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pensando, de lo que soy. El arte no es algo como, voy a poner, no sé, algo que se me ocurre rápido, una tienda, o voy a poner un negocio de tal cosa, es algo que tal vez implica como un poquito más de esfuerzo, de constancia, de dedicación. Mi nombre realmente es Viridiana, mi marca se llama Lola Luna, porque desde la facultad me empezaron a decir Lola Luna y después dije, bueno, pues que se quede como un sello personal. Casi todo lo que hago es como experimentar con los recursos o con los materiales que tengo. Compro muchos libros y luego recorto y recorto y recorto. Todo mi trabajo necesita estar complementado como de un texto, ¿no? Entonces estoy creando ya sea con cerámica, ya sea con colas, ya sea con los insectos o con libro-objeto. Y después surge esa necesidad de buscar como esta parte que lo complemente. Pronto me dicen, bueno, ¿y cómo le haces cuando trabajas con insectos, no? Pues ya llevan un proceso de montaje y de, pues sí, se limpian, luego se montan, luego se meten a una cajita como horno para que se sequen bien y ya puedan permanecer así. Lo que pretendo es como, y ya el próximo año, como tener una escuela, como una escuela de arte. Entonces, donde haya danza aérea, donde haya clases de música, clases de diseño y a lo mejor algunas cosas o algunos talleres sobre insectos. Esos son como mis objetivos hasta ahorita. Aquí en Jalapa, ¿no? Crear un poquito más de... Es un lugar muy cultural, ¿no? Pero esta parte como de comercio es muy limitada, ¿no? Casi siempre no se vende aquí, ¿no? Se vende en otras partes. Entonces, como generar esos vínculos con otros lugares, con otros estados. Porque se les hace como Jalapa muy creativo, como que hay mucha gente con mucho potencial. Y les gustaría como que eso llegara a esos lugares, ¿no? Entonces, también eso es como un objetivo, ¿no? Que llevar esto a otros lados, lo que tiene Jalapa. Hola, yo soy Lola Luna y los invito a que sigan consumiendo arte local. Y bueno, si gustan buscarme en las redes, yo estoy en Instagram como lolaluna-art. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.